Y no nos confundas, somos lo nuevo de hoy Paola, y el nuevo ritmo De Cristian Si te volviera a encontrar Te pediría otra vez Que regresaras tú conmigo Suficiente fue el castigo Que me hiciste padecir Si te volviera a encontrar Te pediría otra vez Una prueba de tus besos Y yo te diré unos besos Como antes, oh mi amor Si te volviera a encontrar Yo seré el hombre más feliz Te pediría yo olvidar Si alguna vez te descubrir Si te volviera yo a encontrar Mi alegría no tendría fin Yo estoy dispuesta a olvidar Si aún me hiciste sufrir Porque te extraño Así me voy a hablar A la unión de mi mujer Grupo Maravilla Grupo Maravilla Grupo Maravilla Si te volviera a encontrar Si te volviera a encontrar Te pediría otra vez Que regresaras tú conmigo Suficiente fue el castigo Que me hiciste padecir Si te volviera a encontrar Si te volviera a encontrar Te pediría otra vez Una prueba de tus besos Y te pediré un beso Como antes, oh mi amor Si te volviera a encontrar Si te volviera a encontrar Yo seré el hombre más feliz Te pediría de olvidar Si alguna vez te hiciste sufrir Si te volviera yo a encontrar Mi alegría no tendría fin Yo estoy dispuesta a olvidar Si algún día me hiciste sufrir Porque te extraño Mi alegría no tendría fin Mi alegría no tendría fin Gracias por ver el video